Yo creo que lo mejor que tendríamos que esperar es que no se debilite, que se evitara un pleito entre poder federal y poder institucional. Yo creo que las reglas que se están discutiendo son como nimiedades frente a lo que verdaderamente debería preocupar. Por ejemplo, el debate que hay en torno a la remuneración de los consejeros.